Carmenza Morales es la mejor triatleta en la historia de Colombia y como tal expresó mediante carta abierta enviada a la Federación Colombiana de la Disciplina su preocupación por los resultados recientes de este deporte. El triatlón como pongo ahí va en un retroceso fantasmal, de hecho casi todos los tiempos que Ricardo y yo tenemos siguen ahí, entonces en serio que me da mucho pesar que no haya como un relevo generacional, hay mucha gente, mucho entusiasmo ahora, entonces pues es hora de que la gente se pellizque. La antioqueña asegura que está preocupada principalmente por la poca gestión de la dirigencia federativa. No entiendo los dirigentes, no entiendo los dirigentes porque les dio por pelear, porque quieren acaparar la vaina, yo sé que muchos usan las federaciones como trampolín para llegar al comité olímpico, pero bueno háganlo, pero trabajen por el deporte en el que están metidos, hay que trabajar unidos, tenemos que hablar todos para el mismo lado. Carmenza Morales asegura que esta carta no tiene ningún interés para aspirar a algún cargo directivo y que en cambio anunciará al finalizar el año la creación de una empresa privada de eventos con su esposo Ricardo Cardeño.